¡Sí, señores! ¡Somos Bacilón, aquí en Habana Chino! Soy Taira Vázquez, de Zatipo. Soy Rey Simón de Negro, de Chiclayo. Soy Fabiola Ramos, de Cusco, Quillabamba. Soy Alisson Ergen, de Lima. Y juntas somos... ¡Somos Bacilón! De Tarapoto, Perú. Esta es la agrupación que ha puesto a bailar a todo TikTok. Con más de 70.000 videos subidos por distintos usuarios, su tren se ha convertido en viral. No hay quien se resista a mover el cuerpo al ritmo de ¿Por qué te vas? Tenemos ya varios temas grabados. El tema también ya tiene ya cerca de seis años grabado. Estas cuatro chicas guapas, mensuales, talentosas y carismáticas, son las que pusieron este ritmo de moda desde Tarapoto. ¡Somos Bacilón! Somos Bacilón es el nombre de la agrupación que tiene ya algunos años de creación. Y su delantera son todas mujeres. Somos Bacilón ya tiene creado como acerca de más o menos unos seis años. Y la idea nace esto porque nos visitamos con Luchita y dijimos, Luchita fue el productor del estilo de Papilón. Que ya en la actualidad pues ya no hay ese estilo, ya como que se ha perdido. Entonces dijimos, ¿por qué no actualizar y darle unos toquecitos más? Y ahí nace la idea de Somos Bacilón. Taira y Fabiola son las encargadas de poner la voz en cada uno de los temas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Mientras que Raisa y Ali tienen la función de hacer bailar al respetable. Al ver que la gente lo estaba realizando, pues nosotros decidimos también realizar lo mismo, pero como que un poquito más mejorado. Desde hace unas semanas, su tema ¿Por qué te vas? es el boom en las redes sociales. Varios artistas incluso se han dejado contagiar por este ritmo de Somos Bacilón. Ellas agradecen cada uno de los videos, pero hay uno que es súper especial para la agrupación. Sí, de verdad se ha rebotado bastante y también queremos agradecer, pues se hizo mucho más conocido a raíz de que el ingeniero bailarín que en paz descanse, pues fue en el hospital, se ve que hace el baile. Y eso fue también un poco el arrastre de que la gente empezó mucho más a compartirlo y a tomar cómo recordarlo con la canción. Raisa no quería dejarme fuera de esta moda y me enseñó los pasitos de Somos Bacilón. Ya con la coreografía bien aprendida, en pleno Girón de la Unión, la gente comenzó a bailar y disfrutar de este pegajoso ritmo. No se ha dejado contagiar por el ritmo envolvente de Somos Bacilón. Sí, claro. Y justo hoy ya tenés el cumpleaños. ¡Oh, señorito! Sí, me ha gustado mucho el ritmo, es contagioso, pegajoso. Arriba. Vamos a mover caderas. Luego se empieza el sonido. Arriba. Sí, está bonito. Uno se siente sensual con esos pasos. Sí, sensual. Sí, está muy de moda, muy bonita, muy rítmica, me encanta. Aunque hay quienes confunden los trens. Tomas el pum pum pum. Mierda, yo dije, no hay que bailar el pum pum, también puede ser que así. Este baile es tan contagioso que nuestro camarógrafo Carlos García, alias Pelo, se animó a realicirlo. Una tarde llena de mucho vacilón. El público fue, como siempre, el ganador. La unión, cerquita la gente, haciendo los pasitos, enseñando aquí Reis y también guiándolos ahí pasito a pasito. Pero contentas, felices, chicas, seguidas por compartir, estar cerca con la gente. Bueno, nosotros nos vamos felices porque es una bonita experiencia con Somos Vacilón. Ven, no se quede con las ganas. Párese, grabe su baile para que esta agrupación lo comparta. ¡Vacilón! Sí, señores, Somos Vacilón, aquí en la banda del Chino. Se viene el baile. Somos Vacilón. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema. No es mi problema, no es mi problema, es su problema. Escuchadalo. Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema. No es mi problema, es su problema. No es mi problema, no es mi problema, es su problema. No es mi problema, no es mi problema, es su problema. Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema. No es mi problema, es su problema. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Porque somos vacilón Baila, baila, sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila No hay mi problema, es tu problema Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema Trabajo para vivir, más lo vivo para trabajar Que trabajo para vivir, más lo vivo para trabajar Que a usted no le gusta bailar Que a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Somos vacilón Somos vacilón Ya sabe que no es mi problema Es su problema Totalmente Paolo, no es mi problema lo que pasa en el programa Es su problema Un aplauso para él A los músicos también Un aplauso para él Vamos a hablar claro Una cosa es una playa nudista, uno va Hay un código y dice Voy, pero a un museo Llegar, sacarte la ropa, entrar, no sé Es extraño Claro, o sea, va a jalar muchísima gente En Perú no sé si funcionaría Yo creo que somos tremendamente poderosos Imagínate a los músicos de Somos vacilón calatos Ustedes irían muchachos Ellos sí van ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Chócala, chócala! Usted no va Usted sí va No va No va No va No, si me... Tío Juan, pasemos un micrófono por favor un momento No, escúchame, si el timbalero va van a pensar que están penando Sí Señor, ¿usted por qué iría? Cuénteme A exhibir lo que uno tiene, ¿no? ¡Ah! Se vende bien Ah, o sea Es un paolo ¡Ey! Mañana en tres al hilo Se ponga nervioso Somos vacilón Hoy por mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Cuando cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj no da las horas ni pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Un, dos, tres, carico Un, dos, tres, carico Un, dos, tres, carico Un, dos, tres, mi ritmo Todas las promesas de mi amor Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Bravo! 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 ¡Espetacular, muchacha! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.